bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo gracias por vernos y aquí estamos desde la ganadería gs y les vamos a detallar a continuación lo que tiene disponible y como usted lo desea con precios incluidos en algunos de estos ejemplares que hemos podido conseguir precios y características pues este que tenemos aquí en pantalla es un toro gir con broncís ahí está el encaste green gir con broncís y precio negociable bueno hay que hablar con don giovanni verdad pero está en 1300 dólares así es que 1300 para los que desean este toro gir con broncís para que usted pueda llevarlo y aquí vemos otro grupo de de animales ya lo vamos individualizar a otros ya se los mostramos hace unos días atrás de la ganadería gs aprovechando aquí que se ve este grupo de animales quiero decirles que la ganadería gs tiene guir trabaja con la línea guir línea de carne línea de leche características lecheras tiene girolando como ya les mencioné tiene brahman o gir con broncís también tiene brahman tiene gusera tienen el ore y en fin tiene mucho mucha variedad y en algunas pues le agradecemos a don giovanni que nos haya compartido los precios porque hemos comentado eso que ustedes hay unos comentarios nos dicen mucho que demos los precios de una vez ahí se dan pero igualmente le digo verdad ahí si usted quiere negociar o algo cualquier cosa porque dice ese es el precio de uno pero si llevo más pues entonces hable con don giovanni vamos a tratarles de dar la información que se nos ha dado y yo sé que al ver este ejemplar rapidito dicen es se lo quiero que está precioso la verdad llena la vista a mí me encanta ya la conocíamos estaba aquí ya esta novia desde que visitamos a don giovanni unas quizás hace unos meses atrás vimos esta preciosidad de animal miren el color miren lo todo de ley tense la sorpresa que nos llevamos que ya tiene esa cría miren blanquita y y amigos los voy a decepcionar porque en aquella ocasión nos dijo don giovanni que no la vendía y uno dice pero después de unos meses puede haber cambiado de opinión pues déjenme decirles que no siguen yo van diciendo esta especialmente no la vende lo que les sugiero si ustedes desean verdad me estoy adelantando no le he preguntado don giovanni pero que hay de la cría usted la vea y blanquita pero tenemos entendido que a medida vaya creciendo va a ir agarrando algunas tonalidades algunos colores y como ven está recién parida tendrá quizás semanas verdad hay ustedes que la pueden ver pero la verdad le digo es un deleite a la vista poderla ver y poder ver este ejemplar único verdad en su especie por eso es que don giovanni le tiene mucho cariño y como está recién parida miren ahí como desafía la cámara quiere proteger a su hijito y es correcto eso hacen las mamás verdad muy bien repito dice don giovanni que esta no las no está en venta así es que y si la vendiera no crean que sería por dos reales vayan alistándose una muy buena cantidad si fuera el caso pero hemos dicho que no lo es y ahí tienen un poquito ya más de frente la cría véanla como les digo habría que preguntarle si se puede apartar la cría para más adelante que termine de destetarse verdad y ahí apartarla eso podría ser pero les digo le estoy dando información que don giovanni no me la ha dicho así es que hay perdón si me estoy adelantando pero ahí ustedes le pueden preguntar yo soy de la opinión que de preguntar no se pierde absolutamente nada así es que esta es la grata sorpresa que tenemos esta este ejemplar único verdad algunos ganaderos tienen ejemplares que son como su símbolo de la ganadería y aunque están ahí y trabajan en el negocio verdad de vender y comprar animales pero hay algunos que lo tienen ahí como como su estandarte en este caso la de la ganadería gs sería este ejemplar probablemente haya otro pero este si sabemos que don giovanni le tiene un especial cariño recordándoles amigos aquí quiero aprovechar para que se suscriban si aún no lo han hecho eso nos ayuda bastante porque el canal toma importancia con cada suscriptor nuevo así es que eso indica que puede llegar a más personas incluso youtube lo puede hasta recomendar y eso es lo que vamos buscando y así pues poder promover a los que son los ganaderos de aquí de el salvador y sobre todo conociendo estos bonitos ejemplares que ellos tienen que no son muy tradicionales nos agrada por ejemplo y bueno yo sé que quizás sufren un poquito al decir ay tan bonito para que lo muestra si no lo vende pero recuerden que es una vaca así es que va a tener sus crías ahí la tenemos y sigue desafiando la cámara porque está recién parida y ustedes saben cómo es esto verdad ahí estamos bonito bonito es la verdad parece un dibujo está precioso y aquí vamos ahora con estos ejemplares ahí bien ven ustedes un guir bueno dos guir y un guserat por supuesto que el que está ahí cabeceando es con los colores más tradicionales que se tienen del guir y está el guserat también que ya vamos a dar algunos detalles y por supuesto como ustedes también lo desean los precios de estos animales el guserat y el guir que están viendo ahí en pantalla vamos a tratar de de dejarlos así vamos a ver dejamos ahorita el guserat recuerden que este es un animal que sirve mucho para los encastes este específicamente si usted pregunta está con registro y el precio del guserat oiga es de 4 mil 500 dólares lo repito el guserat con registro de 4 mil 500 dólares ahí está usted dirá que le parece si pregunta por él si no pregunta por él le parece bien le parece caro todos somos libres en ese sentido es la información que nos compartió don giovanni de el guserat vamos a ver si les podemos poner el otro que por cierto ese otro que está ahí voy a aprovechar de mencionarlo el guir don giovanni nos dice que específicamente de línea de carne no hay que pensar que es lechero es de carne si es que ahí es de esa línea es cárnico ni siquiera mencionamos que sea doble propósito verdad sino que es cárnico en ese sentido agradecemos también a don giovanni para los que buscan específicamente así y ya les voy a decir el precio solo quiere que le di un cabezazo al guserat quiere estar él solito la vanidad verdad muy bien aquí está es como decimos de carne y el precio también don giovanni nos facilitó es de dos mil ochocientos ahí lo escucharon bien dos mil ochocientos este guir es cárnico línea de carne obviamente también sus novias dan leche pero la productividad lechera no es tanto como líneas específicamente lechera así es que su especialidad es de carne ahí lo tienen esperamos haber complacido a muchos de ustedes que siempre nos piden el poderle brindar los precios pues cuando podemos ya ven si lo hacemos así es que cuando no pues solo deseamos la disculpa del caso pero aquí está verdad don giovanni de la ganadería gs ha querido compartir estos con ustedes nos faltan algunos que lo vamos a ir compartiendo en futuro videos aquí las imágenes fueron hechas por cristian que fue ahí a a la ganadería gs que queda en anamoros departamento de la unión y por cualquier cosa si usted quiere el contacto don giovanni nos llaman a nosotros y nosotros con gusto le pasamos el contacto con él y él los va a atender y si usted ya tuvo tratos con él pues ahí tiene la información necesaria siempre es un gusto poder compartir con ustedes soy ricardo escobar a nombre de cristian también ahí estamos siempre deseando que nos sigan viendo en más videos de aquí su canal el salvador en el campo hasta la próxima amigos